Así se presenta esta edificación, imponente, majestuosa, un castillo feudal dirá usted, un museo quizás, el lugar de ensueño para vacacionar, o la locación precisa, tal vez ficticia, para filmar una película de época o ficción. Pero no, esta construcción de 1880 es la sede de un colegio, sí, un colegio único, en el que estudiaron diversas personalidades mundiales, quienes son parte de las familias más adineradas del orbe, lo más ganado de la alta sociedad internacional, quienes se convirtieron o convertirán en influyentes hombres y mujeres de la política, de los negocios o el arte. La escuela de los reyes, como también le llaman, y es que en estas aulas se han educado los miembros de las casas reales europeas, entre ellos siete monarcas, su nombre, el Instituto Clogosé, ubicado en Suiza, el establecimiento más caro del mundo, según Forbes, el que por 75 millones de pesos anuales, como no, asegura calidad, la entrada a las mejores universidades del mundo, y por supuesto, rojos, contactos e influentes. Es un colegio internado, 100% internacional también, en el año escolar tenemos en promedio 65 nacionalidades. 67 ahora, en este periodo 2016-2017. Verdaderamente alumnos de todas partes del mundo. Alumnos de entre 8 y 18 años que conviven en un colegio de ensueño, ubicado a 20 minutos de Ginebra, quienes viven en un régimen de internado, dos por habitación, aunque los mayores pueden optar por una individual. Un colegio que cuenta con modernas salas, centros de arte, varios auditorios, increíbles bibliotecas, marcado siempre por la multiculturalidad. La que comenzó en los 70, cuando pudientes familias estadounidenses, italianas y griegas, enviaron a sus hijos, la que siguió en los 80, cuando influyentes japoneses y millonarios árabes optaron por este establecimiento. En los 90, muchos rusos, algunos con fortunas de dudosa reputación, todos educándose con los mejores profesores, los que aplican un sistema que ha dado muy buenos resultados. Requiere que los alumnos tomen 6 materias diferentes. Aunque seas muy bueno en matemática, tienes que tomar también, por ejemplo, o arte, o música, o teatro. Tienes que seguir también clases de geografía o de economía. Entonces, aunque seas muy bueno en algo, el IB Program te permite también seguir desarrollando otras disciplinas. Por el Instituto Clavosé, o simplemente Rosy, han pasado figuras como el Rey Juan Carlos de España, Alberto II de Mónaco, y Alejandro, quien fuera príncipe heredero de Yugoslavia. El vocalista de la banda de Stroke también pasó por sus aulas, al igual que el millonario egipcio Dodi Alfayet, quien falleciera junto al ABB en 1997. Hombres y mujeres influyentes de todo ámbito también quisieron que sus herederos se educaran acá. Los nietos de Winston Churchill, por ejemplo, uno de los hijos de John Lennon, y también un retoño de la actriz Elizabeth Taylor. El día escolar es de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, y entre 4 de la tarde y 6 de la tarde tienen que practicar alguna forma de deporte o de actividad artística. Y eso se ve y aprecia en cada presentación. A los deportes más conocidos, la malla también suma, por ejemplo, golf, equitación, tiro y varias disciplinas más. Un colegio que enseña y exige el francés y el inglés, aunque el alumno puede seguir perfeccionando su lengua natal y sumar otras dos si es su deseo. Se levantan sagradamente a las 7 de la mañana para disfrutar de un bufete internacional de desayunos, clases y actividades complementarias todo el día para irse a descansar a las 9 de la noche a los más pequeños, a las 11 y 30, quienes están a punto de egresar. La vestimenta, correcta y confortable, dice el manual, camisa dentro del pantalón para los hombres, faldas y vestidos de largo razonable para las damas. La ropa más casual, en contadas ocasiones y para eventos formales, no hay opción. El uniforme del colegio se lleva sí o sí, porque es parte de la tradición. Somos el único colegio en el mundo en tener dos campus. Sí, atención con esto, dos campus para el mismo año escolar. Es decir que estamos aquí en Rol de septiembre a diciembre y en enero, febrero y marzo estamos en los Alpes Suizos, en Stad, y después volvemos y bajamos a Rol en abril hasta fin. Y este campus es increíble, las mismas materias, los mismos alumnos, educándose y disfrutando en un sector exclusivo. Practican el esquí o el snowboard o el ice hockey cuatro veces a la semana, un mínimo de dos horas. La envía de tantos establecimientos del mundo solo reservado para quienes pueden pagar y son varios, cuatro nuevos estudiantes cada año. Disputan un solo cupo, por el que desembolsarán 75 millones de pesos, lo que no incluye pasajes ni paseos escolares. A través de diversas pruebas son seleccionados conocimientos que marcarán la diferencia, tanto como el apellido de quien responde dicen las malas lenguas. Un colegio que asegura la entrada a universidades tan prestigiosas como Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, al MIT, o donde el alumno decida, porque aquí hay calidad por la que se paga, en donde claramente el concepto de gratuidad no es parte del debate.